¿Estás escuchando Trance, el programa de Contra Cultura Rom en Español? Sí, ahorita vamos a hablar con un proyecto que habla un poco de política argentina Y desde el teatro y la música hacen una protesta contra el actual presidente Milley Y la deconstrucción de la mujer Ah, sí, matar o morir Eso es, preséntense, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches Nosotros somos la compañera de Esparpajados Teatro, yo soy Lilo Pastén Yo soy Edgar Esbal Muchas gracias por el espacio Sí, justamente el proyecto Amar a Morir En esta ocasión nos aventamos a hacer una bonita crítica Hacia el presidente de Argentina, el buen Milley Porque han pasado muchas cosas Creo que es necesario que también desde acá hablemos Y se haga más conciencia de lo que está pasando en Argentina Para también tener en cuenta que pasa si podría llegar a México, ¿no? Oigan, en la mesa cuando te sientas con la familia es como No hables de religión y no hables de política Porque queremos cenar a gusto Aquí sí, aquí estamos con la banda Y a mí me preocupa el asunto tanto de Argentina como de Estados Unidos O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente le está apostando a este tipo de personajes de ultraderecha, ultraconservadores, ultraprotectores? ¿Y por qué el teatro lo tiene que hacer evidente también? ¿Y la contracultura lo tiene que poner en el tema? Que los papás no quieren que hablemos a la mesa Claro, porque creo que hasta cierto punto tienen un asesoramiento interesante En cuanto a que creo que están llegando a un público diferente Tal vez quieren apostar por un público joven Un público que, pensando en el México Lo que quiere intentar este movimiento ciudadano O llegar a la juventud Que está harta, dicen ellos, de la vieja política Sí es muy preocupante que nos dejemos llevar Sobre todo por estos personajes tan Disque revolucionarios, disque protesta O sea, hemos estado analizando a este tipo de personajes faramayosos Y en un show pasado estuvimos hablando de Sandra Cuevas Otro personaje que... ¿Qué onda? Cada día da la nota, pero por lo ridícula que a veces llega a ser Bueno, no a veces Lo que llega a ser con tanta cosa que hace Y eso es lo que creemos que tiene mi ley Este discurso gritado de la ultraderecha Preocupante, pero desgraciadamente llama la atención a cierto público Me llama la atención este asunto del perfil de los jóvenes de hoy Pareciera que hay una inmediatez en su lectura de las circunstancias sociales Pareciera que les gusta lo ligero Pareciera que ese es el perfil O hay un grueso de jóvenes en ese sentido Y hay otro que no lo es tanto ¿Cómo lo leen ustedes? Pues creo que es un poco de ambos A veces como justamente el hartazgo Entre comillas de todo lo que hemos vivido O lo que nos ha tocado escuchar también históricamente Se busca como esta nueva forma Y creo que eso es lo que tienen un poco estos personajes Que son tan contrastantes con la vieja política Que todo el tiempo están haciendo cosas Veíamos videos de mi ley donde se atreve a cantar Donde está hablando de temas tabú Como lo es el sexo o etcétera, etcétera Que dice, que pueden ser llamativos para la nueva generación Y que se hacen pues los, ¿cómo se dice? Pues sí, los cercanos Pero creo que todo lo contrario Cuando los escuchas hablar y lees el discurso que traen Pues es ahí lo preocupante Por hacerse el chistoso Que los jóvenes se acerquen y digan Ah, pues vamos porque me cae chido Ya voy a votar por él Chale No, no sé Dicen que la otra derecha ha salido del clóset Y no le importa decir Que nos van a quitar todos estos favores Todos estos favores O obligaciones O obligaciones que tenemos Privatizar la salud Privatizar la educación Todas esas cosas parecen ligeras Pero detrás hay todo Un complejo marketing Que apoya a los derechos El quinto poder está ahí Por supuesto Por ejemplo Hace poco empezamos a ver este análisis Que podría haber en los comerciales De la cerveza Victoria Si no mal recuerdo En donde tienen este eslogan de lo chingón ¿No? De lo chingón Y que un poco ahí Tiene el juego de palabra Con El discurso que intenta Xochit Galvez llevar Y esas cosas que Se quedan Se quedan Y atrapan Por ejemplo También estuvimos viendo Lo de La posibilidad de que La serie de Ay, ¿cómo se llama? La de Monterrey La de Cindy y la Regia La de Cindy y la Regia Tenía cierto mensaje subliminal Con lo naranja Y con La candidatura de Mariana Rodríguez Y tú dices Son cosas que En general el público No, no Te dirá como De Ah, estás loco Estás conspiranoico No sé qué Pero Esos poderes Que Que no necesariamente Es un gran debate Que Que luego platicamos Entre amigos Y amigos que La política Como decías ¿No? O sea Ni en la escuela A veces quieren tocar Y Y es decirles Oigan Es que El gobierno No es el único poder Que existe ¿No? Y además Es uno de los poderes Que existe No es El control total De los poderes En el En el mundo Y en el país Entonces Todo el poder empresarial Que está apoyando A la ultraderecha Pues Puede parecer Este Que es normal Pero Muy, muy, muy peligroso Este tipo de campañas Nos asustan mucho Y cada vez que las encontramos Es como de Mira Y Y las amistades Así como de Claro, claro, claro Tiene sentido Pero no nos bajan También a veces De conspiranoicos ¿No? Pero Ahí está la importancia De ir a este tipo De teatro Sí Para que Profundicemos En las cosas Y podamos Dialogarlo Reflexionarlo Y nada de prohibiciones O sea Hablar de política Está chido ¿No? Sí A través de la Yo creo que es un buen filtro De ética Y a través de la estética Para recibirlo De otra manera Sí Y que también Perdón Y que también El teatro siempre nos ayuda Como A reírnos De la situación Pero también A hacer un poco De catarsis Y de reflexión ¿No? Y nosotros Acá Desde la música Desde la comedia Desde lo divertido Es lo que estamos Intentando hacer ¿No? Siempre A nosotros Nos mueve un poco La entraña Y lo que nos duele Y lo que le duele También a la sociedad Entonces Creo que Creo que está cool Que también El teatro Abra estos temas De política Que lo aborde También desde la comedia Y que no todo Tenga que ser Tan solemne Y tan pragmático Para que también Se aborden temas Tan importantes Pues Creo que queda Contarle a la banda De qué se trata La obra Dónde se va a presentar Y bueno Este programa Que llega ya A diferentes partes De la república También Si piensan De venir A otras partes De México ¿No? Pues Amar a morir 3.0 Es un Es un concierto Show Cabaret Que habíamos tenido El año pasado Que tuvimos el año pasado Y que funcionaba En esta De construcción Del amor romántico Y teníamos Unas set list De canciones Ahí súper tóxicas Que Y comenzábamos Y Y se volvía divertido Para Para el público Porque pues decía Ah yo soy así De tóxico ¿No? Pero A ver dime Perdón Para que Adolfo Vaya buscando Una rola Dime una de esas Rolas tóxicas Eh ¿Qué teníamos En el anterior set list Que era La de Hoy te vas Pero sé que volverás Porque él Trabajo para el Adolfo Para que Ahora sí Ahora sí síguile Ahora sí síguile Se me fue el nombre De la canción ahorita Pero Entonces Y nuestros personajes Por alguna extraña razón Que no recuerdo Eran argentinos Bueno Nacieron argentinos Y En esta ocasión Con todo el tema De Emilei Lo que hicimos Fue cambiar Todos nuestros set list Encontrar canciones De puros cantantes Argentinos Que ahí Tenemos un Un tema Porque El periodista Jairo Calixto Tiene un Un tema Que tiene que ver Con Los calamardos Que son Todos estos Personajes y cantantes De O de izquierda Que llegaron al Mainstream Y tómala O sea El ultraderechosos ¿No? O sea Andrés Calamaro Siempre pasa Siempre pasa Sí Decepcionadísimo De Calamaro Neto Neto Sí De Sabina De Otros Otros que Que unos Este Duelen más Duelen más Pero otros no Eh Y así tenemos el set list Entonces tenemos ahorita A Cafeta Cuba A Leo Dan Eh Vincéntico Los fabulosos Este Caligaris Y un poco más 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 para acá Para la chaviza Que es este Nicky Nicole Estas cantantes nuevas De rap Reggaetón Eh María Becerra Y entonces ahí Fuimos hilando Un Un este Una revolución De amor Que nos parece Que por ahí Podría ir La La cuestión En contra de Estos personajes De De ultraderecha ¿No? Que Dicen amarnos A todos Pero Solo se aman A sí mismos Eso Decirles La La puesta en escena ¿Dónde va a ser? Y si vienen A otros lugares Y cómo contactarlos Eh Claro El show Es este Estábado 27 En Teatro Bar el Vicio Ahí en Madrid 13 Coyoacán A las 7 y media De la noche Pueden comprar Sus boletos A través de Boletópolis Y el día del evento También tenemos Taquilla Eh Pueden encontrarnos En redes sociales Ahí pueden Contactarnos En Arroba Desparpajados Teatro En todas las redes Sociales Facebook Instagram Twitter Ah no Twitter No TikTok Y a mí me encuentran Como Arroba Lilo Paz En todas las redes Y a mí como Edgar Esbal Y respondiendo a la última Pregunta Si quisiéramos Si quisiéramos Poder este Llevar nuestros shows A el resto de la República E incluso Al resto de la Ciudad de México Que es nuestro Nuestro lugar En donde nos presentamos Y a la periferia Y a lo demás Pero Son cosas que Son muy complicadas Y sufrimos mucho Porque decimos Ojalá que esto Lo pudiéramos llevar A donde fuera Y Sobre todo Este análisis Y reflexión De Que pasaría Si un gobierno De ese Regrese O esté aquí En México Que es algo que En este año electoral Está muy latente Sí Está latente Pues les agradecemos Muchísimo La entrevista Gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes